Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal. Estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Bioshock Infinite, aquí en el DLC Panteón Marino, en el episodio 1 del Panteón Marino. Estamos aquí con la hermosísima Elizabeth. Hola Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues yo muy mal. Y voy a varios días sin jugar, gente, así que nos tenemos que poner al día. Si recuerdo bien, tenemos que cerrar estos respiraderos, ¿vale? Y nos quedan tres, ¿vale? Para poder capturar, para encontrar a Sally. Cerrar el respirador en devoluciones. Encuentre y cierre el respirador abierto en devoluciones. Vale, nos quedan tres. Como siempre, gente, agradecemos un día más si estéis ahí al otro de la pantalla y vamos a pasar aquí un buen ratillo con Booker y Eli. Vale. ¿Es que nunca está? ¿Se ha ido de vacaciones? Bueno, recibirá el mensaje cuando llegue. Es lo importante. Vale, aquí hay unas cositas. ¡Glenda! ¡Estoy en casa! ¡Glenda, cariño! ¿Qué ven? Pues, no diría que seguros. ¡Eh, mira! ¡Hola! ¡Dame por aquí! ¡Hola! ¡Toma! ¿Debería de usar... ... no... ... no... ... no... ... no... Cuando use el... ... el plástico, claro. Ahí está. Muy bien. A ver qué, porque estoy tomando... Vale. Cuidado Cuidadito, señor Booker Pues eso, gente, llevo varios días sin jugar Lo menos 4 o 5 días, porque no he tenido tiempo Y también, por ejemplo, ayer es de ver Estuve grabando, bueno, ayer es todo el día Hoy es domingo, ayer es todo Estuve grabando el juego completo De Contras, ¿vale? Una buena historia, la verdad No esperes que yo Que pasa aquí Es el que se queda pillado Con alguna historia, no sé Miren Así que perdoname Si estoy un poco patoso, porque llevo varios días Estaré un poquito torco Ya que no me queda Vale, vale, vale Tranquilo, tío, tranquilo Joder, que me fue el tonto ese Vale ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? Vale Hasta luego, Lucas Bien ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Vale Hostia, es que mal rollo da eso, eh Esto me recuerda al 1, tío Sí, sí, sí Me acuerdo que en el 1 salía también así como un Una de las primeras escenas En un carricoche Miradlo con la muñequita y todo, tío Por aquí, ¿no? Sí Devoluciones ¡Ese! ¡Vamos! Ahí No funciona ¿Dónde está? ¡A la llenpa! ¡Mi criatura te necesita! ¡Ve ahí! ¡Qué bosca te ha picado! ¡No tienes! Bien ¿Quién queda por ahí? ¡Te va, loca! Vale ¿Puedes ayudar, Elizabeth? Vale Ábreme la cajita, guapa Aquí tenemos otro respirador más No odio Observación número 17 en relación a fenómenos desconocidos Los fenómenos se presentan como extraño brillo A través del que se observa... ¿Qué? Hombres con sombreros extraños Mujeres con grandes vestidos Edificios que flotan ¿Son los fenómenos ventana a otro espacio? ¿Otro tiempo? ¿Qué decía Einstein? La única razón de que haya tiempo es que todo no puede ocurrir a la vez Muy bien Evidentemente todo no puede ocurrir a la vez Vale Siguiente Vale Ah, para el siguiente Un poquito de... Eve ¿Dónde tenemos puestos? Librería, ¿no? Y el otro es el de los domésticos No sé ¿Qué no es el canisterio? Porque tampoco lo sé Vale, vamos a tirar la línea ¿Dónde está? Eh, uh Le tiro yo hielo Vale, es de hielo Vale, le quise cambiar a... Al plasmio este del infierno Pero... Fallé Bonita librería, ¿eh? Sí señor Me imaginaba que era por ahí arriba Ostras, Pedrín Perdóname Porque he estado tocando varios programas Sabes que me pongo a cambiar de programa Como... Como Pedro por su casa Mira lo tío, lo tengo todo al máximo Tío Ay Dios Tiene que estar súper fuerte, tío Claro tío Bueno, no me quiero imaginar El volumen Claro, se me estaría oyendo flojito a mí Vale Ahora ya no ha guardado, tío Bueno, perdóname Vale No es que estuve probando Otros programas Otros programas, no Otros que ya he usado El OBS O... O el Please TV, etcétera, etcétera Pues con el OBS Como ya le puedo bajar yo el sonido Desde el... Menú Pues entonces, claro Por eso le puse aquí el sonido a tope Desde el menú del programa Saburái Eso es que... Exactamente Eh, un automata Vale Me confunde de botón Vale Pero, ¿por dónde es, tío? ¿Hay que engancharse ahí arriba o...? Ah, está aquí, tío No la veía No la veía A ver Ganche de carga Mira aquí en la bolsa Un plátano Nos queda uno, gente Debería de haber otro Vale Uy Hostia, es que cara de seria, tía ¿En serio? Estás seria, eh Ay Vale, a ver Nos queda Electro-domésticos ¿Qué es esto? ¿Lo has oído? Salí Salí, soy yo, Booker Venga, sal ahora mismo Salí ¿Me oyes, tío? Soy yo, Booker Escucha, cariño Salte una vez No sale Vamos a cerrar el resto de los respiraderos Es la única manera Pero, ¿cuántos quedan? Ah, este debe ser el principal, ¿no? No, no, no No puede ser No, no, claro Es el que queda Y punto Ya me estoy como yo aquí el tarro Este es el último ¿Y la salida de humos? ¿Dónde los juguetes? Encontra la salida de humos central en juguetes ¿Qué tiene esto? Para mí Munición Hostia, tenemos esta arma Es verdad No me acordaba de ella Ah, lo leí Lo leí por ahí Hace como 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 Que los hace explotar Pone que lo podía probar con cadáveres A ver Pero lo tienes que tener apretado Anda Vale, vale, vale Tienes que tener apretado Hasta que explote Está cerrado Venga, tírale Guapa Vamos a probarla A ver si la hacemos funcionar bien de una vez Lo tengo Electrodomésticos Hay problemas Ande ¿Y abajo? Uh, esto está lleno ¿No? Ay, espera, espera Ahí, había agua ahí Cachis Nada más, este no es poco 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 Vale, gracias Es que esto Esto es para cuando Esta arma Tiene que ser No, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Esta arma solo sirve para Cuando hay pocos enemigos Porque tarda mucho En hacerlo explotar Bueno, a lo mejor Tiene una expansiva ¿Quieres agradecérmelo? También puede ser La próxima Agáchate Vale Lo veo Eh, cuidado Que hay en mal Bien Es que la carabina Mete mucho, tío Perfecto Vale, botiquines Mira, había el señuelo ahí Eh ¿Y esto? ¿Qué mal rollo da esto, tío? ¿En serio? De verdad Tiene que ser por allí Aquí hay un señuelo ¿Qué tenemos más por aquí? Un monedero Un monedero Hielo de monedicas Vale Vale, vámonos Cerrada por el otro lado ¿Cómo diablos están? Mira Creo que puedo colarme Vale Venga Vamos, campeona Sí, sí Impulsar Vale Señor DeWaite Venga, va, guapa Ábreme la puerta Tengo que explotar yo a alguien Tengo que reventarla La ratita Sal, ratita Quiero verte la colita Abregando Abregando Sí ¿Tú qué haces aquí, muchacho? Vale Vale Ya, pero Traga Esto Traga mucho Traga mucho, tío ¿Quién queda? ¿Quién queda por ahí? ¿Hola? Ah, estás ahí, tío Aún queda, ¿eh? Ahora Ya está Ya está Ya pasó Vamos para allá Vámonos Bueno, al menos no pareces muy tocado Habla por ti ¿Me dejas pasar? Vale Yo creo que la que nos impide a hacer el paso es ella, tío Que se nos pone en medio Los piquines vamos a tope, así que Pógete las moneditas No quieres pógete las moneditas Ahora, gracias Para allá ¿Y eso? Es una ganzúa, ¿no? Sí Hace tú una ganzúa en la mano, chaval Esto Lo podremos usar Claro Algo tiene que haber por aquí chulo, chaval Rujido vital Al perder tu escudo El daño que inflijas Y tu velocidad aumentarán durante 5 segundos Y tu cagador se repondrá al instante Me mola Vamos a probarlo Un rugido La mierda, figoalífico Está todo vacío, ¿esto qué? ¿En serio? ¿Me está diciendo en serio? Observación número 22 en relación a fenómenos desconocidos ¿Cuál es fuente de fenómenos? Suchong emplea observadores Trabajo de observador ser encontrar más fenómenos Observador informar que una joven aparecer de un fenómeno Y que joven desaparecer igual que rápido Observador no tener nada más que informar sobre tema Si Suchong puede encontrar mujer Ella ser nuevo fenómeno interesante ¿Qué será esto? Es que no le he prestado mucha atención Así que desaparece Y luego desaparece el otro No sé Vale, máximo Máximus ¿Está todo al máximo o qué, tío? Escopelado ¿What the fuck? ¿Qué ha sido yo? Vale Vale Vale, ancho de carga Juguetes Patriota motorizado Esto tiene pinta de batalla épica Muy bien, comprobaré la salida de Humus Ni rastro de ella Parece que tendremos que encender el termostato para hacerla salir Es por ahí Acender el termostato ¿Por dónde es esto, guapa? Por aquí A ver dónde nos lleva esto Miradito me da ¿Por allí? Vale, solo empleado, ¿no? A ver Tenemos que ir hacia ese termostato Es nuestra única opción Voy Voy Sabes que me pierdo yo cogiendo cosas Vale El termostato está ahí Esto es No pienso quemarla Es la única manera de que venga a nosotros Si tú no lo haces, lo haré yo No la va a quemar O sea, vamos a ver Muchacho En cuanto note el calor Va a salir corriendo Vale Enciéndelo ¿Qué? Venga Enciende el maldito termostato Se cabrea, ¿eh? Que se cabrea ¿Has oído eso? Tenemos que volver a la salida de Humus Para no volver a perderla Salí 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 Esto no funciona Te lo he dicho Se acerca Vale ¿Y qué hacemos? Vamos al otro Esto no funciona Apaga eso Si apagamos esto No saldrá bien Tenemos que apagarla Vamos a hacerle daño Está resistiendo Sal 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 Cógela Soy Booker Soy Booker Salí Venga Voy a sacarte de aquí Salí Que salí ya Ven aquí Ahora mismo Salí No ¡BOOKER! ¡BOOKER! Oh, Big Daddy Oh, no ¿En serio? Vale Vale Vámonos de aquí Pero ya Habrá que usar el entorno ¡Vamos! Por supuesto Vale Necesitamos ir ¡Me cago en la leche! ¡Corre! ¡Ostras! A veces que se atasca ¡Macho! ¡Bájalo! Un poco de ayudita Por favor ¡Por la gloria de Colombia! ¡O algo a vida de mi madre! Vamos a ver Eh... Escopetilla Escopetilla Mierda Corre No sé lo que le queda Pero corre ¡Hostia! Que me está enganchando Algo, tío ¡Vaya hostia! Me acaba de dar, tío Necesitamos ir Eh, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era el muñeco? Eso lo desquistará, ¿no? No me queda nada de munición ¿Qué dices, loco? Vale ¡Iff! 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 ¿Pero quieres coger el Iff? ¡Coño! ¡No me queda nada, tía! Venga, me va a matar Que no le queda nada Ahí, ese ¡No me queda nada, tío! Ya está Cayó Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, metí Venga, sal Haz el favor Sal ya de una vez Me estás poniendo nerviosa Dale Mira, mira, Sara ¿Ves? Viene a verte Nos vamos a casa ¿Quieres ir a casita? No te resistas, por favor No, estoy aquí Solo quiero llevarte a casa Solo quiero Devolvérmela Devolvérmela ¿Le haces daño? ¿De venir conmigo? Ella no es tu hija ¡Ella es mía! Suéltala ¡Que la sueltes! ¡Es mía! ¡Apagadla! ¡Apagad la máquina! ¡Dijoles que tirar de ella! ¡Apagad la máquina! ¡No, no ha cruzado! ¡Apagadla! Y aquí le corta el dedo ¿No? Era ahí, ¿no? ¿La cabeza? Una vez que ahí se ve Como le corta la cabeza Me acabo de perder No, esto no está bien Cuando la culpa Fue muy grande Viniste a vernos Para resolver el problema Para que te diéramos Un lugar donde pudieras olvidar Donde nunca hubiera Una Ana para empezar Comstock nunca ha sido De los que admiten Sus errores, ¿verdad hermano? Ni estar contento Con las elecciones que ha hecho Siempre buscando La vida de otro Para apoderarse Elisabeth Hija Lo siento mucho Eso no es cierto Pero vas a hacerlo What the fuck Me acabo de perder Por completo La acabo de llamar hija La otra también es su hija No es su hija Me estoy quedando un poco Que la Que ha ido buscando ahí Claro que Por eso se convirtió En Comstock ¿No? Pero supuestamente Salín no es su hija Su hija e hija Es Ana O sea Elisabeth, ¿no? Estoy perdidísimo Luego dicen que se explica Todo mejor Ya en el episodio 2 Del Porque sabéis que No Está Son dos episodios Esto ya tendremos que empezar El 2 ¿Qué tiempo llevamos? Vamos a dejarlo Aquí Lo que pasa es Un poquito más corto El habitual Porque creo que no llevamos Ni media hora Pero así ya empezamos Directamente El episodio 2 Estoy un poco Consternado Tío Porque no Me estoy haciendo Un puto lío En la cabeza Con lo de Booker Comstock Elisabeth Sully Está todo relacionado Según leí Aquí en el último episodio Ya se explica La relación que hay Entre Columbia Y Rapture ¿No? Y cómo conecta todo Aquí los hermanos Lutert Como veis Booker fue a pedir la ayuda Otra vez Otra vez Supuestamente Porque en Rapture Es posterior A Columbia Y entonces Al parecer Esto último Que ha pasado Que la han atravesado Así por detrás Así un Big Daddy ¿No? O a lo mejor Tiene que ver algo Con el 2 Porque el 2 Sabéis que es como Es que no lo ha jugado El 2 Pero Llevas tu voz Un Big Daddy Estoy ahora mismo Perdidísimo Por favor Dejadmelo en comentarios Aunque cuando vea el comentario Ya me lo veré Pasar el juego Porque Esto que estoy grabando Será para Para Esto Para final de la semana Esto creo que va Para el Mir Para el Mir Que son los jueves Estoy grabando domingo O sea que Seguramente ya Cuando me lo deje Lo tendré que descubrir por mí O miradlo ahora en internet O alguna historia así Pero bueno gente Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Seguro que os ha gustado Porque ahí se explica bastante Parte de la historia Y nada Os invito mañana A seguir las aventuras De Booker Y Elisa Aquí en el último episodio De episodio 2 De Panteón Marino De Vice Shop Infinita Así que Like y favoritos Si os gustó Si os gustó Puedes cruzar el canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Luego os apete Que hagan un besazo Y os veo pronto Saludos Chao